...de lo que se está exponiendo aquí, que surgió pues históricamente completamente de acuerdo con las últimas investigaciones que se han estado haciendo del tema, porque aunque ustedes no lo crean, la historia se renueva, no es así algo muerto que está en los libros, sino que se va renovando, se va renovando la forma en la que se ve la historia. Y de hecho, uno de los motivos por los que existe este museo es precisamente por esa nueva forma de ver la historia, que son los métodos, entonces una forma nueva de ver la historia es a través de las mujeres, porque miren, yo estudié la carrera de la licenciatura de Historia en la UNAM, Filosofía y Letras, todos los libros que leíamos que están ahí, que son los que se siguen leyendo, los mamás son hombres, dicen, bueno, ¿en qué? O sea, ¿no eran mujeres? ¿Cómo nacían estos individuos? Si no tenían esposas, madres, hijas, no se menciona a nadie. Es una cosa, pues que uno de pronto se lo toma natural porque así estamos acostumbrados a leer la historia, con los libros del siglo XIX sobre todo, pero cuando uno empieza a investigar en los archivos, que son donde se guardan todos los documentos de los movimientos armados, por ejemplo, o los documentos del gobierno, todo lo que hacen las personas y que vale la pena conservar, se va conservando en los archivos. Entonces empieza uno a descubrir a todas estas mujeres maravillosas, impresionantes, y dicen, ah, caray, pero ¿cómo? ¿Cómo? Porque no es que nada más estuvieran un día, ¿verdad? Que nos dicen, ah, sí, ¿qué hizo José Martínez Domínguez? Ah, pues dio tres golpes con el tacón y el zapato, ya. Eso se reduce en toda su lucha, toda su vida, toda su ideología, ¿no? Su entrega. No, aunque no, este, ellas fueron mujeres muy interesantes, muy, muy valiosas y que dieron, bueno, además las mujeres solemos entregar más el tiempo, la vida, casi a una causa, este, y tanto, igual que los hombres, ¿no? Hay casos que, bueno, de pronto el hombre se iba a encabezar una, pues una banda de su gente y le decía a la mujer, pues si tú quieres quedarte con los niños en la casa, yo, te entiendo, no hay ningún problema, yo me voy solo. Y dice ella, no, de ninguna manera, vamos nosotros. ¿Cómo crees que yo no quiero ir? ¿Cómo crees que yo no quiero ir a luchar, no? Y iban, este, jovencitos ahí como los que, ustedes que están aquí sentados, chiquitos, porque en aquella época no había, pues, los reglamentos que existen ahora, la protección a los niños, ni mucho menos. Entonces, iban chiquitos, de hecho, el hijo chiquito de una mujer maravillosa que se llamó Gertrudis Bocanegra, del Pásco Arón, su niño más chiquito tenía diez años, y así se le llevó el papá con Matín, y así se los mataron a los dos, al esposo y al niño. Y Gertrudis, ya era una mujer de cuarenta y pico de años, ya tenía, sus hijas mayores estaban casadas, tenían hijos, en aquella época corte se casaban muy chiquitos, sobre todo las mujeres, se casaban a los catorce años, muchas veces, quince. Y Gertrudis había quedado sola y siguió ella, por ejemplo, combatiendo, ¿no? Fueron primero las mayores, este, como Gertrudis, como José Fortís de Domínguez, como una mujer que se conoce como la Guerra Rodríguez, pero que su nombre es María Ignacia Rodríguez de Velasco, que fue mucho más importante que lo que nos han hecho creer también, que, bueno, ahorita vuelvo a ella, estábamos con él, estaba yo platicando de Gertrudis Bocanegra, entonces Gertrudis siguió, siguió combatiendo, siguió, no combatiendo, ¿verdad?, porque era una señora, entonces, ¿qué hacía? Bueno, inventaba cómo demonios mandar los mensajes que no lo daban, pues, mi rey estaba al día, ¿no?, así de, ¿para qué descubrir a esos insurgentes de acomodidad? Y los detenían, les revisaban todo lo que llevaban, entonces, los mensajes secretos los mandaban escritos en la hoja de los tablas, los puros, en aquella época no había cigarritos como los de ahora, ¿no?, de cajita ni nada, el cigarro era como un puro hecho a mano, entonces, escribían los mensajes dentro del puro y luego lo enrollaban, lo reinaban de tabaco, y, pues, si alguien veía, pues, eran unos puros, y si la publicación se los robaba, pues, se los fumaba, no se iban a deshacer, ¿verdad?, entonces, el mensaje estaba completamente protegido. También escribían mensajes y los bordaban dentro del dobleadillo de los vestidos, por ejemplo, para que no los descubrieran, o en el forro de los sombreros, o en el tacón del zapato, en el hueco, hacían hueco el tacón, eso se siguió sano mucho tiempo después, hasta el siglo XIX, principios del siglo XX, que eran más comunes los zapatos hechos con el zapatero, entonces, se hacía hueco el tacón y se le daba la vuelta, y ahí se echaban los mensajes, si uno iba a viajar en un camino peligroso, pues, traía un anillo de oro ahí y lo echaba, el tacón del zapato, uno iba súper seguro. Entonces, se las ingeniaban de cualquier manera que se les pueda a usted ocurrir para, ustedes, perdón, pues, para mandar los mensajes, eso se los aprendían. ¿Y por qué tanta molestia? Bueno, porque si los descubrieron mataban, era cárcel segura y generalmente era pena de muerte, cárcel o cadena perpetua, nada más, era muy grave que lo descubrieran a una persona, ayudando a la independencia, porque era traición, se consideraba traición al rey, al rey de España, entonces, si los capturaban, primero que nadie iba a nadar a la cárcel y luego ya los sentenciaban, porque eso sí, bueno, si había, hasta eso no eran tan arbitrarios, como en tiempos más antiguos, y sí tenían que decirles de qué estaban acusados y para que ellos tuvieran la oportunidad de, si es que tenían manera de conseguir algún abogado, había abogados gratis, abogados de oficio, y muchas de estas mujeres que eran esposas de abogados, sabían casi lo mismo que ellos, de leyes, sabían mucho, es el caso de varias mujeres que fueron prisioneras y se defendían de ellas porque sabían todos los argumentos, de 30 años de ir al marido, ya sabían cómo tenían que defenderse, y eso le pasó el turbide con una de estas mujeres de Penjano que decía, bueno, sí, o sea, está muy bien asesorada, ¿verdad? Pues igual era ella, era ella, y yo me he encontrado muchos documentos perfectamente lúcidos, perfectamente informados, firmados con pseudónimo femenino, pues eran mujeres con una inteligencia tremenda, pero en aquella época no las dejaban estudiar, una mujer casada dependía del marido, para sus bienes, por ejemplo, no podía tener bienes, no podía trabajar, podían ejercer algunos oficios, pero no, no podía, bueno, podía contratar a un abogado, pero no podían ellas estar en un tribunal litigando porque no se podía, que una mujer estudiara. pues bueno, las mujeres que hacen la independencia, no solamente en este país, que no se llamaba México, ¿sabes? Se llamaba Nueva España, entonces, la Nueva España, y era, pues la colonia más rica de España, realmente, la plata que sacaban de aquí los españoles era tanta, que alcanzaba, para que se llevaran, todo lo que se gasta el gobierno en un año, se llevaban a Filipinas el dinero, Filipinas son unas islas que están ahí, donde está Manila, de donde es Manipaqueo, eran españoles, de ahí venían las cuerdas de China, la León de Manila, venía de ahí, la nave de los puertos, con toda la mercancía que se vendía luego, aquí, y que se llevaba en Europa, y también era tanta la plata mexicana, que alcanzaban para pagar el gasto anual de Cuba, entonces, de aquí, se demandaba el director, para Filipinas y para La Habana, ni siquiera se tenía que mandar a España, para que, luego la regresaban, no tenía que hablar, y corría mucho peligro, porque bueno, en aquella época, con todo el dinero que había, pues los piratas estaban así, siempre había piratas, nada más que aquellos piratas, eran igual que los piratas marinos de ahora, que en barco se llegan y asaltan al que se encuentran, y los galeones españoles, eran así como que, uy, lo más ansiado del mundo, porque, pues iban llenos de oro, y mercancías, y mucho dinero, y los iglesias que en aquella época, eran pobres, y el idioma más al lado del mundo era el español, el imperio más grande del mundo era España, de hecho no se ponía el sol en el imperio español, que ocurría desde Filipinas hasta España, y los ingleses pues querían su cachito, entonces la reina les daba, la reina Isabel les daba permiso de asaltar a los galeones que se encontraran, les daba una licencia especial que se llamaba patente de corzo, y estos corsarios asaltaban a los galeones españoles, y todo lo que agarraban en las uñas, se lo llevaban a ella, claro, se quedaba, la mayor parte era de la reina, nada tonta de verdad, se quedaban con un cachito de, que era bastante, que era bastante porcentaje, y así fue como se empezó a generar la riqueza en este inglese, luego ya en la época de la independencia, ellos fueron más listos que los españoles, porque la idea de crear este, había un rey muy padre, muy inteligente, que se llamó Carlos III, que ya quisiéramos un gobernante así, porque realmente no tenía miedo de la convivencia de los países, y decía, les tenía un proyecto muy bonito, de hacer una comunidad de naciones hispanas, o sea, de darles la autonomía a todos los países del continente, porque quería Bolívar, las repúblicas bolivarianas famosas, que todavía hay mucha gente que sigue con esa idea de lo bolivariano, que quiere decir, darle a cada país una autonomía, pero que todos formáramos una sola comunidad, hacer como lo son ahora los británicos, la comunidad británica de naciones, ellos se vuelvan hasta la idea de encontrar el rey Carlos III y la ponen en práctica, porque para nuestra desgracia, el rey Carlos III tuvo un hijo, que fue Carlos IV, que era un tipo muy cerrado, uno de los peores reyes, que hizo que se prendieran todas las colonias por su necedad, por no querer darnos autonomía, y ser totalitario, y ser absolutista, y decir, no, no van a ser independientes, no van a ser autónomos, y aquí nada más mando yo, pues fue cuando todo el mundo lo mandó a huelar, cerró lo peor que sigue siendo ahora para México, lo peor que se le puede hacer a un país como el nuestro, cerrar el Congreso, no, aquí nada más mando yo, cero representantes, no hay senadores, no hay diputados, no más yo, entonces cuando hizo eso, pues fue cuando peor se pusieron las cosas aquí con la independencia, entonces bueno, pues era parte de este país, era parte de todo este gran imperio, español, y sobre todo las personas mayores, pues estaban muy orgullosas, no, ay, pero bueno, los jóvenes decían, ya, ya estuvo bueno, queremos la autonomía, autonomía política, ¿por qué? y muchos de los padres de estos jóvenes también, pues ¿por qué? si muchos de ellos eran de familias que tenían las propiedades aquí, las minas, los latif, bueno, no eran latifones, entonces se llamaban las cienas, que una hacienda, me decíles que en aquella creo que era una cosa gigantesca, había una hacienda de los pontes del Valle de Orizaba, que son los que construyeron para los sábados, o sea que ahora es el sábados de los azulejos, ese edificio tan lindo, era de los pontes del Valle de Orizaba, su hacienda iba de Apan en el estado de Hidalgo hasta La Cruz, y eso era una hacienda de Apan en el estado de Hidalgo hasta el Valle de Orizaba, todo era de ellos, todo lo que había en el estado de Apan en el estado de Hidalgo hasta el Valle de Orizaba, era un general, una bestialidad de terreno, claro, no había gente, era lo bonito, ¿verdad? que no había gente, eso sí me gustaría verlo en algún momento, la máquina del tiempo, todo ese terreno prácticamente no había nadie, prácticamente era selva, y aún así pues tenían sus estancias de ganado, tenían sus minas, y todo el beneficio no era para ellos, no se re invertía, se iba a España, y aparte, llegaban a mandar españoles, entonces bueno, yo soy, una persona puede decir, yo soy dueño de, de tantas minas, ganó tantos millones de pesos al año, y me tiene que llegar, y mi hijo no puede ser el ministro, un mexicano, no podía ser funcional, tenía que llegar españoles, prepotentes, pobres, muchos de ellos traían nomás el escudo de armas, y ya, no tenían ni casi para comer, y mucha gente de aquí, de la nobleza, puso de nuevo, pues que las muchachas se casaban con, las casaban a fuerzas, con españoles, ya generalmente viejitos, para que ellos tuvieran ese contacto con la corte de España, y, y al mismo tiempo adquirían, este, los, digamos, la nobleza, el título de nobleza, de este pobre español, al cambio de, claro, y él obtenía una fortuna, se casaba con una muchacha joven, obtenía una fortuna, de dinero, de propiedades, y pues ya podía llegar a su pueblo, pero allá en España, como un millonario, ¿no? Lo que se llamaban allá de los indianos, y muchas de estas mujeres, pues ya estaban un poco fastidiadas, de esta situación, porque, bueno, a los hijos, aunque fueran hijos españoles, por haber nacido aquí, no tenían derecho, a nada, y si iban a España, los trataban como si fueran de segunda, ¿no? Entonces, pues estaban hartos, ya. Y muchas de las personas que participaron en la independencia, fueron estas mujeres, casadas con españoles, muy curiosas, por el bien de sus hijos, ¿no? Lo hacían, muy interesante, porque, porque uno dice, bueno, ¿cuáles fueron los motivos, no? De todos ellos, pues sí, y entonces, claro, los maridos no se enteraban de nada, porque, pues ellos podían mirar con el chisme, como sucedió, como sucedió, este, constantemente, ¿no? Que, que a veces, pues uno, un exceso de penitente, ¿verdad? Iba, iba con el curio y decía, no, es que ya estamos preparando la subvención, y tenemos tantas armas, y el cura lo primero que hacía era ir con el rey para contarle. No, pues eran asplevales, estos, este, indios salvajes, ¿no? Ah, porque así nos trataban, no crean que mejor que eso. Entonces, para ellos seguía siendo una colonia, se querían seguir teniendo la bota encima de todos, controlando la vida, las acciones, de toda la gente, de una manera, pues terrible, ¿no? Porque no daban, no daban chance, ¿no? Y eso era la forma en la que Hidalgo además convencía a las personas, por ejemplo, ah, porque tenían sus métodos, ¿no? Pues iban así como que hablando con la gente, viendo sus opiniones, si estaban a favor, y poco a poco los iban este, como se dice ahora, sondeando para ver por dónde iban, y entonces les iban y decían, oye, ¿no te envayas? Sería bonito que tus hijos gozaran del fruto de tu trabajo. No, ¿qué fue? Que se vaya a España, ¿por qué? ¿para qué? ¿verdad? Entonces, los iban así convenciendo, y de esta manera, todos ellos empezaron a organizarse, se reunían constantemente, porque era gente muy inquieta, no todo el mundo tenía dinero, pero los que tenían hacían muchas reuniones privadas, que se llamaban tertulias, por parte no eran tan aburridos como nos los imaginamos, yo he visto algunos libros que me dan mucha risa, porque dicen, ay, no, pues es que nada más, este, iban a misa, y paseaban, y se montanían a las ocho de la noche, después de rezar, ¿no? No, saben que no, y menos los jóvenes, pues no había antros, ¿verdad? todavía, pero había bailes, pues se bailaba con ahora, había balsas, el músico de moda, pues no era por Macarney, era Hayden, pero, pero tenían mucha actividad, este, cultural, y todo el día se hacían cosas, iban y venían, o sea, no paraban, este, igual puede uno decir, bueno, parece que no hacen nada, no, 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 no me gustas, este, las mujeres sabían, como siempre, sabían todo, ¿no? el mercado, los precios, este, obviamente, llegaban las chinampas hasta aquí, hasta aquí atrás, hasta el Zócalo, llegaban las chinampas, con los productos frescos, las flores, los vegetales, el sochimilco, todo por la casa de la amiga, todo era navegable, hasta principios del siglo XX, se navegaba hasta, hacia el centro de la ciudad, entonces, este, era una ciudad muy diferente, muy habitable, se compraban cosas, había, por ejemplo, muchas mujeres, como la mamá de Leona Vicario, ayudaban a los hospicios de pobres, este, y hospicios de huérfanos, y eso es bien interesante también, porque, pues no había control de la mortalidad, entonces, muchas, este, señoritas, que es que de buena familia, se embarazaban, y, para tener a los niños, las ingresaban en los hospicios, de huérfanos, para que tuvieran allá los niños, y salían, ¿no?, y así en el niño, el niño se quedaba ahí, y estas mujeres cuidaban que tuvieran una buena vida, se hacían como protectoras de estos huérfanos, y se ocupaban de darles dotes, por ejemplo, que eran mujeres para que se casaran bien, es muy interesante, porque es la historia, debajo de la, de los libros de historia, ¿no?, como era, ¿qué hacían, o sea, cómo se las arreglaban, claro, por más que, se quería que hubiera un registro, no hay un registro, de estas mujeres, obviamente, no lo podía ver, entonces, acostumbradas a esta sociedad de la droga y moral, pues se organizaban muy bien, para la conspiración independencia, porque no podía ver casi nada por escrito, era una prueba de muerte casi, se encontraban un papel jodidamente, entonces, por eso no sabemos nada, los historiadores, cuesta mucho trabajo ir, sacando un pedacito por aquí, otro por acá, y armar, este, todos esos huecos, ¿no?, con relatos, con algunos, este, testimonios, confesiones, porque bueno, cuando los capturaban, y confesaban, y hacían sus declaraciones, todos los insurgentes, se callaban la mitad de las cosas, y hubieran podido ir recibiendo, a Leona Vicario le interrogan, y pues uno, hasta me da risa, porque se estaba mutilando en los jueces, y dice, oiga, pero por qué, por qué, por qué le mandó usted a su primo unas coplas, en donde se hace alguna del gobierno de Reynal, y se, se dice que qué bueno hacían a los insurgentes, y dice, ay, pues porque me pareció culoso, pensé que a lo mejor se iba a leír, mi primo que le gustan mucho los versos, y así le contestaba, a los grandes recuerdos de la edición, que claro, ella era una mujer muy segura de sí misma, de lo que estaba haciendo, y este, entonces, bueno, en una primera etapa, pues participan estas mujeres mayores, que es la etapa de Hidalgo, la etapa inicial, como más romántica de la independencia, ellos creían que no iba, que no se iba a tardar mucho, que toda la gente iba, así es su ilusión, verdad, que toda la gente iba a decir, sí, ya somos independientes, iba a ser muy fácil, iba a correr la sangre, tenían un proyecto de paz, un proyecto de guerra, y decían, no, pues todo el mundo va a aceptar el de paz, no, por supuesto, no vamos a hacer nuestro gobierno nacional, y no va a haber ningún problema, porque bueno, los españoles estaban bien conscientes de los abusos que cometían, y de que la gente, pues se quería revelar, era lo más natural para los españoles, que la gente se quería revelar, y decirles, hasta aquí llegaste, y ahora ya me toca mi gorda en mi país, entonces, porque realmente eran pocos españoles, pues la población general, el porcentaje de españoles era mínimo, casi todo el mundo era mexicano, todavía no se llamaban mexicanos, no se llamaban a sí mismos mexicanos, estaban como que, sí, bueno, seguimos un poco a veces en eso, se nos quedó la costumbre de seguir viendo por qué somos mexicanos, y qué es lo que define a una persona como mexicana, en el resto de la gente, entonces, bueno, entre una de las cosas que se les ocurrió, pues era la Virgen de Guadalupe, por supuesto, que más mexicano que se me pueda ver, y así como los sudamericanos eligieron a un líder indígena que se llamaba Lautaro, hicieron su logia de Lautaro, bueno, pues aquí dijeron, vamos a hacer nuestro grupo secreto que se llama los Guadalupes, que, bueno, no todos eran guadalupanos, claro, no había un montón de ateos, sobre todo, antes que tan arroba, y gente así, pero eran conspiradores, y querían independencia, y la mayor parte, pues sí, no había otra religión, la mayor parte era la de la fama, entonces usaban a la Virgen como distintivo, o sea, se hacían, sus virgenes chiquitas, se las ponían en el sombrero, y ya había estampitas, empresas, todavía no de colores, pero sí, las ponían, podían imprimir en papel de colores, entonces, con ese distintivo, se reconocían como guadalupes, somos los guadalupes, y ahí estaban todos, ¿quiénes eran guadalupanos? Todos, desde el propietario de minas más rico, así, por decirles algo, el Carlos Slim de la época, hasta el campesino más humilde, todos eran guadalupanos, entonces los españoles se volvían a la cosa, porque no podían hablar sin que alguien estuviera ahí, oyendo, y no podían hacer un plan, porque ya inmediatamente se esperaban todos, porque todo el mundo era como parte de la causa, era, como se dice ahora, pues una causa de salvación, una causa mesiánica, que iba más allá de la política, porque implicaba para muchos, bueno, pues a lo mejor podemos volver a instaurar un heredero de los reyes aztecas, para que nos gobiernen, no tenían mucha idea de qué querían hacer, pero sí sabían que se querían ver los reyes aztecas, no tenían ni idea qué gobierno iban a establecer, y había todo tipo de propuestas, querían una monarquía, la mayoría, porque así estaban acostumbrados, querían poner a un descendiente de los reyes aztecas, me río porque el doctor Matos Moctezuma, que en su apellido sí es de aquello Moctezuma, me dice bueno, yo aquí estoy, y se les ocurrió y aquí estoy, me va a unchar risa, pero bueno, en la época de la independencia, lo primero que había que hacer era la diversidad de los españoles, entonces estas mujeres participaron de muy diversas maneras, las más jóvenes y valientes, combatiendo, porque, bueno, saben ustedes que siempre ha habido mujeres para todo, siempre, desde las más, ay no, yo no quiero mancharme el vestido, hasta las que se trepan al caballo y dicen, ay cómo no voy a combatir, por ser mujer, a ver, que me venga a bajar el caballo, que pueda, y hubo mujeres muy agotadas, porque, como en el sur del continente, las independentistas sudamericanas, aquí había también mujeres de campo, de hacienda, acostumbradas a manejar caballos, a manejar a sus peones, a montar a caballo todo el día, a hacer las labores del campo, a cuidar los haciendas y los ranchos, junto con sus padres y sus hermanos, entonces, muchas eran mujeres agendidas, hicieron sus batallones, ya lo que ustedes no son parte del ejército, no importa, somos parte de la independencia, y varias de esas mujeres tenían dinero, así que armaron sus batallones, los uniformaron, y vámonos, y a ustedes les pagaban la parte, y vámonos a, y hubo de todas partes de la república, hay una colega que está estudiando los batallones de mujeres indígenas del pueblo, muy interesantes también, que casi no se, la historia no habla de eso, no se registra, entonces, se habla del cura Hidalgo, pero no nos dice nadie de su hermana, de una de las hermanas del cura Hidalgo, de Bénjamo, que en cuanto los empezaron a perseguir, ellas se fueron a refugiar a un cerro, y Turbida empezó a apresarlas a todas, estaban tan desesperados, porque decían, es que todos aquí son insurgentes, y para castigarlos a los hombres, que era la mayoría que andaban en la lucha, se las llevó a todas las que habían Bénjamo presas, pero se llevó a los bebés, se llevó a las abuelitas, se llevó a todo lo que encontró, los niños chiquitos, vámonos a la cárcel todos, por insurgentes, y ayer una de ellas, que te hagan sido esposa de un abogado muy bueno, pero le ponía unas por escrito, al bodecito de Turbida, que no sabía ni por dónde, porque todo ella lo escribió perfectamente, hasta le escribió a ustedes, están muy bien asesoradas, y las tuvieron que ir liberando, porque claro, aparte, pues ellas nada más lloraban, y decían, yo no sé por qué estoy aquí, y luego sí sabían nada, pero lloraban, y claro, en las cárceles, los demás decían, ay no, ya pobre mujer, que se vaya a su casa, pobrecita con sus niños, entonces pocas fueron las que quedaron en la cárcel, porque es así, pues prácticamente las agarraron con el fusil en la mano, y aún así, fingiendo en ver si algunas, porque a mí no me escuchó así, que estoy haciendo aquí, era muy difícil, era muy difícil en aquella época, y se las arreglaban para salir libres muchas de ellas, aquí en atrás, está el edificio de la UNAM, que fuera el, ¿cómo se llama? la Escuela de Medicina, ¿se acuerdan ese edificio? Chaparrito, que está enfrente de Santo Domingo, en Argentina, y Brasil, Venezuela, no el otro más atrás, el Chaparrito, el Chaparrito, Belisario Domínguez, es la que está en Belisario Domínguez y Brasil, ese edificio que ahora es un museo, era la cárcel de la Inquisición, y ahí, parece que de abajo estaban las mazmorras de la Inquisición, esa era una de las peores cárceles, y había otra que estaba detrás del Palacio Nacional, ya que ella no existe, y era de la cárcel pública, y ahí más o menos, encerraban a toda la gente, a las mujeres, digamos, esposas de alguien más importante, o de dinero, las encerraban en los conventos, hasta las podían encerrar con alguna asistente, para que las auxiliaran, porque acuérdense que en esa época eran hombres, o sea, podían ser alguna de Ucres, alguna, a la corregidora la llevan a un convento, porque la querían mandar a la cárcel pública, pero no se permitió, siempre la tuvieron presa en algún convento, a Leobra Vicario la llevaron al convento de Belén, que es una escuela que se llama Revolución, que está ahí, por el metro Valderas, entonces, las castigaban, aunque fuera en un convento, que en un convento, pues podían tener un contrato, que nunca la uso, porque la situación higiénica era horrible, era horrible, sufrían mucho en el momento de las cárceles, hubo alguna muy agarrida, pero muy agarrida, que se escapó de la cárcel, de la Inquisición, como le hizo, quien sabe, pero se escapó. Y era tan combativa, que hasta Ituride la respetaba, y dijo, bueno, hay que mandar un mensaje a la Ciudad de México, eso ya casi después de la independencia, cuando estaban en Iguala, haciendo todo esto, de entrar en Iguala, y dijo, pues con quién más lo vamos a mandar contigo, a ti, nadie te va a poder hacer nada, y vas a llegar a mí, me entregaba en esa creación, tanto respeto le tenía. Hubo mujeres tremendas, agarridas, combativas, que se ganaron el respeto, hasta de los mil militares españoles, por su valor en el campo de batalla, o por sus ideas, o por su capacidad, y una de ellas fue Leona Vicario, que a mí me encanta, bueno, hice un partito, me costó mucho trabajo, que el ilustrador hiciera jóvenes, a Leona y a Bresti, porque los exponen siempre viejitos, pues ya todos chuchitos, y feos, y gorditos, y bien de alguna forma, de perfil, de hecho hay un retrato muy hermoso, que encontraron en Querétaro, de la corregidora, de frente. Y eran jóvenes y guapos, llenos de energía, y vitalidad, y bueno, bueno aquí lo pusieron medio gordito, yo creo que era más delgado de cúmulos, y yo le había metido el cabello negro, Andrés, pero bueno, ya no me va a pegar el ilustrador, con detalles así, ¿verdad? Recordarles la descripción, y la diferencia de edades, ella por ejemplo, de ahora ha sido muy bonita también, como varias jóvenes de su momento, que lucharon mucho, el único retrato fiderino, de cuando eran jóvenes, uno de su familia, es la más chiquita, bueno, está chiquitito el retrato, está de niña, estuvo en el Palacio Nacional, en la exposición que hicieron, de las cosas de la independencia, objetos, armas, reformas, ahí estuvo este cuadro, porque su obra de sus mayas hermanas, se fue de Monca, a España, y lo mandaron por parte del adote, porque las monjas, ustedes saben, se casan con Dios, entonces, les dan un adote, como si fuera, un matrimonio con un hombre, claro, el adote de una monja, es muy diferente, porque es ropa religiosa, y pues así, pero pues es un adote, y todavía, pues en ese momento, se acuerdan, todavía deben tener, por ahí, reliquias, de la mojita mexicana, porque, fue muy rica su dote, su papá era un comerciante español, muy caudalado, su mamá era, de lo que es ahora, el Estado de México, de Toluca, no sé si, estaba emparentada, con descendientes, de Menzahualco, y de, de Soches, entonces, igual que, que Gertrudis, también se supone, que tiene herencia, de Purípecha, Gertrudis Boca Negra, también tiene herencia, de la pobreza Purípecha, entonces, estas dos mujeres, están, igualmente orgullosas, de su pasado, de su gran, pasado prehispánico, y de su, pasado español, ¿no? o sea, tienen esa obediencia, pero ya son, otra cosa, dicen, bueno, ahora vamos a hacer nuestra historia, ahora vamos a hacer nuestro, país, nuestra patria, ¿no? porque pues amaban, a este suelo, y querían dar la independencia y la autonomía, entonces, por eso, por eso lo hacen, ¿no? Muchas de ellas tenían recursos económicos, todo el valor del mundo, aparte, para enfrentarse con los, con la policía, con los militares, los españoles, y decir, pues no me importa lo que me hagas, yo voy a seguir haciendo lo que, tengo que hacer, porque, es por la liberación de mi país, de mi patria, del futuro, ¿no? Liberar el futuro, entonces, para que los niños pudieran más ser libres, querían, algo bien importante, que ya ni, ya ni se nos ocurre, porque, pues en esta época, claro, tenemos problemas muy graves, pero, en aquella época, había un problema espantoso, que era, el de la esclavitud, en el siglo XVI, cuando empezó la, en Colombia, la conquista, este encuentro, choque brutal, de dos culturas, donde prácticamente, se destruyó, a la cultura indígena, con todas sus expresiones, de una manera, pues hasta con demasiada hazaña, no digo que la conquista, tenga que ser, a la buena, pero, se les pasó la mano, con la destrucción, de la cultura indígena, no dejaron piedra sobre piedra, no, en las esculturas, en piedra gigantescas, que había, que en el sábado del COVID, les mandó a esculpir, su rostro, en el peñón, y los baños, para que, ninguna generación, posterior, fuera olvidando, no dejaron piedra sobre piedra, no dejaron, piedra labrada, vida, se acuerdan, con el cincel, y el martillo, a la vez, a todas las esculturas, que había, y eso, bueno, pues es imperdutable, ¿no? Entonces, con esta, digamos, pues, rebacha, con estas ganas, de, de dominar, intentaron esclavizar, a la población indígena, pero, no sé si saben, que, la reina de España, no era tan cruel, y mandó a proteger, a los indígenas, con las reyes de indios, dijo, no, a ellos ya no nos tocan, y ordenó, que se hicieran, las repúblicas de indígenas, repúblicas de indios, esto, claro, con la religión católica, por eso, se preservan, tanto, este, las culturas indígenas, originales, ¿no? en México, por las leyes de indios, que ya desaparecen, con la, sobre todo, en el siglo XIX, con la reforma, de Juárez, entonces, pues, alguien tenía que trabajar, alguien tenía que obligar, a trabajar, ¿no? las minas, y, entonces, trajeron muchos esclavos, negros de África, y chinos, y filipinos, en la costa, de Veracruz, por ejemplo, ¿no? no, perdón, sí, Veracruz es la cultura afro-caribeña, digamos, el Caribe mexicano, es Veracruz, es toda esta zona, del Golfo de México, que viene el Caribe, el Caribe latinoamericano, pues, desde Argentina hasta Luisiana, ¿no? es el Caribe, el Caribe gringo, que se tiene el Caribe gringo, en Luisiana, el jazz, tiene mucha influencia, también de la negritud, ¿no? Y, en la zona del Pacífico, hay muchos esclavos chinos, que venían con sus sombreritos, así de angulito, y en la costa chica, en la costa grande, hay mucha gente pequeña, físicamente, de rasgos afilados, que tiene origen, este, de aseatica. Entonces, estas personas, eran los que trabajaban, los campos de algodón, las haciendas, de todo lo que había, de Nequén, las haciendas del pulque, las haciendas, de ganado, todo lo que se producía, ¿no? Y muchos eran, vaya, se importaban muchos esclavos, se compraban muchos esclavos, y luego ya no, porque los trataban como, si no fueran personas, ¿saben? Es horrible, porque vendían a los niños, o sea, la gente que hace, bueno, la gente tiene hijos, y, para estas personas, era lo mismo, producir tantas cabezas de ganado al año, de tantos esclavos nuevos, era una cosa, pues, totalmente inhumana, totalmente, increíble, ¿no? para nuestros, época, no podemos ni concebirlo, entonces, una de las medidas más, importantes y necesarias, que querían ellos, era eliminar esto, que todo el mundo, fue un ciudadano, eso era la parte más importante, de su lucha, que todos los que nacieron aquí, fueran ciudadanos, y fueran libres, y tuvieron las mismas oportunidades, claro que, este, se les pasó la mano, porque, ahora, pareciera que no hay una tercera raíz en México, ¿no? Y, de hecho, la gente de herencia africana, está luchando, ahora su lucha es a la vez, para que digan, oye, aquí estoy, ¿no? y si, mis antepasados vienen de África, y miran mi comida, y mi música, y aquí está mi herencia africana, yo soy afro-mexicano, ¿no? Solo que luchan por ser, es curioso, cómo es la historia, ¿no? Primero, se luchó porque fueran ciudadanos, y ahora están luchando por ser reconocidos, y tener claro, la oportunidad, porque están muy aislados, están muy, este, desprotegidos, también en muchos sentidos, entonces, este, era una de las cosas primordiales, la liberación de los escuelos, lo decreta Hidalgo, en Guadalajara, claro que Hidalgo lo captura, y luego lo ejecuta, hay un episodio maravilloso, Hidalgo lo lleva por los caminos mariconditos, que se les pudieron ocurrir, para que no fuera nadie a rescatarlo, entonces, hay un lugar que sigue siendo muy, inóspito, bueno, ya ya vio, luego no llegaron el camión, cerca de ahí, o en la carretera, que es el bolsón de Mapimí, en Durango, pues hasta ahí lo fueron a encerrar al pobrecito Hidalgo, en lo que lo llevaban a Guadalajara, y este, y allí hubo una mujer muy valiente, que lo sacó de la cárcel, y después me dio su casa, y claro, estaba muy nerviosa, y claro que se dieron cuenta, y lo fueron a capturar otra vez, y eso, bueno, son historias muy raras, de gente que de pronto decía, oye, yo cómo puedo ayudar, y desde que inició su lucha Hidalgo, se le presentaban así, viudas que estaban a cargo de una hacienda, por ejemplo, que llevaban con sus peones, hubo una que capturó a uno de los gobernadores, creo que eran gobernadores, se llamaban intendentes, capturó a un gobernador, y se lo fue a llevar, y le dijo, aquí está su lamento, mire, ya lo capturó, por sus pistolas, los lo hacían, entonces era muy impresionante, es como ahora que decía, no sé, le preguntaba de pronto a alguien, ¿y quién se le ocurrió, quién dirige a los chavos del siglo 32? Ellos, o sea, como quien, nadie, ellos, un día amanecieron y dijeron, soy del siglo 32, sobre todo cuando empezó, ahorita ya se desinfluyó ese movimiento, pero cuando empezó, con la novedad y todo, toda la gente dijo, yo soy del siglo 32, y nadie los dirigía, ¿no? Realmente, así es como empiezan estos movimientos sociales, igual fue con la independencia, nadie les tenía que decir algo que ya sabían, que ya sabían que este país tenía que ser independiente, y lo habían pensado, o lo tenían aquí, intentando escuelas solamente, desde hacía mucho tiempo, y cuando empiezan las reuniones secretas, las tertulias, se empiezan a planear todo, se empiezan a fabricar armas, a comprar, a guardar, se empiezan a decir, bueno, yo cuento con 50 hombres armados, y 20 caballos, y el otro cuenta con tantos, de hombres, no, y voluntarios, y bueno, de esta manera, se tenía de todo cano solo, estalló la revolución, pero no, no fue como querían, ¿verdad?, como lo planeaban, iba a ser en diciembre, en las fiestas de la, de la Virgen de San Juan de los Lagos, porque Iturbide decía, bueno, perdón, este, Iturbide, claro, ¿verdad?, Allende, Ignacio Allende, que además tuvimos muy mala suerte, que los capturaron, y los mataron, siendo tan jóvenes, tan, vaya, tan valiosos, no tuvimos nuestro, nuestro Bolívar, tal vez, Allende era un gran, este, militar, un gran, estanteiga, y lo mataron muy, muy pronto, para nuestra desgracia, pero pues así es, esto ahí no se puede cambiar, no, no se puede, por desgracia no podemos decir, uy, pues no, si hubiera, no, pues no, así fue, en un modo, lo capturaron y lo mataron, y este, quería que fuera en noviembre, en la fiesta de la Virgen de San Juan de los Lagos, porque así podían llegar grupos muy grandes de personas, fingiendo que iban en proceso, y pues era para reunir un gran ejército, y empezar aquí la india de la subvención, los descubren, Josefa estaba en el centro de las conspiraciones, todas las ciudades importantes, juntas, tenían sus núcleos de conspiradores, todas, 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 Getrúdico Canera estaba en Valladolid, en Páscoa, la corregidora estaba en Querétaro, aquí había un montón, bueno, aquí casi la ciudad era el centro histórico, no, entonces no crean que era mucho más grande, y vivían más o menos por aquí todos, se conocían muy bien, y pues cuando digamos, son descubiertos, estoy segura que José Fuertes de Domínguez quería agarrar el caballo, también les avisar que ya los habían descubierto, o bueno, ¿ustedes por qué se les ocurre que le encierra el hombre, el marido? yo creo que porque se quería ir niña, no, a menos que hubiera querido agarrarme en ese momento una escopeta, irse a capturar a alguien, pero pues no, porque su marido era la máxima autoridad, era el corregidor, entonces a él le da miedo, bueno, ¿a qué hombre no le daría miedo? Tenían dos hijos, ¿te imaginas? claro, las mayores ya eran dos mujeres, pero once hijos, yo creo que él decía, no, yo qué voy a hacer, un tanto niño, ¿verdad? por algún motivo muy serio la enseñan, entonces ella, yo no creo que se quitara su pines del tacón y golpeara, no, ha estado dando de gritos a la vidos y aventando todo, para que la oyera, este Pérez, que era el director de la cárcel, el alcalde, alcaíno, y fuera él personalmente, él sale la vida, pero se le hubieran hecho a gritos, no creo que fuera así, la clave, no, que clave, que no, ella no tenía planeado que la fueran a cerrar, ¿no? pues, ella no tenía planeado que la fueran a despedir, pues, pues a grito pelado, le va a haber explicado a Pérez, que tenía que ser en ese momento, con él algo, y sí, pues es gracias a ella, la Pérez no pasó a la historia, sino a ella, por su, por su fuerza de carácter, los historiadores conservadores siempre siguen calumniando hasta ahorita a los insurgentes, o sea, a la pobre le achacan un romance con Allende, no, era su hija, no era ella, la del romance no era ella, no era ella, nada más es lógico, era amiga de la hija de Akin, la muchacha, entonces, pues era, era natural, digamos, si él era viudo desde hacía no sé cuántos años, pues no hubiera tenido nada, bueno, eran todos, se llevaban bien, eran amigos, este, pero vaya, pues hasta ahora siguen calumniándolos, ¿no? y, y también a Leona la calumnia, le dicen que bueno, que no, que ella se fue siguiendo a Quintana Roo, bueno, hasta ahorita sigue haciendo famosas sus palabras, en una interesantísima y famosa polémica que tuvo con Lucas Alamán, un gran, un político conservador, de hecho, uno de los más valiosos que hubo a principios del siglo XIX, pero él era alérgico a los insurgentes, o sea, no quería, desde niño, como le tocó ver la masacre de la Lóñiga de Guanajuato, él quedó totalmente en contra de los insurgentes, como sinónimo de barbarie, como sinónimo de terror, ¿no? entonces, tal vez era lo peor que podían decir, es que, vaya, yo pienso que es muy importante entenderlos humanamente, a los personales del pasado, bueno, hasta los de ahora, porque tienen motivos humanos, errores y aciertos, solo eran personas como nosotros, entonces, bueno, Lucas Alamán, pues, se enfrasca en esta discusión periodística con, con León Americano, que era una mujer también muy, de mucho carácter, y le contesta, pues, como dice, no se haga señor Alamán, es que la palabra es confiese, pero ahorita diríamos, no fija, no se haga, y usted sabe perfectamente, que las mujeres somos capaces, de tener nuestra ideología, y luchar por nuestros principios, igual que cualquier hombre, o este, o hasta mejor, dice, porque hay hombres, que son cobardes, y también mujeres, dice, bueno, pero es una, es una carta preciosa, en donde ella explica, su ideología, su, su lucha, ¿no?, porque Alamán la atacaba por eso, ¿no?, por haberse ido corriendo, tras Andrés Quintana Roo, cuando, pues, no fue así, ellos se vieron, mucho tiempo después, de que ella, es rescatada, de la cárcel de Belén, varios meses después, ella, ella se encuentra con él, y ya, para mí, y ahí, y para nuestra desgracia, casi no se vuelven a separar, porque, digo, para nuestra desgracia, porque no hay correspondencia entre ellas, y cuando, hay una mujer sudamericana, que es maravillosa, Manuela Sáenz, que fue amante de Bolívar, del gran libertador, de Sudamérica, y bueno, era un escándalo, el marido de ella, le ponía el cuerno, abiertamente, y ella también, era amante de Bolívar, y era, pues, un escándalo en su tiempo, y esta transgresión, vaya, muy, muy notable, ¿no? Y ella era también, como muy allegada a Bolívar, y estuvieron mucho tiempo separados, entonces, hay una cantidad de correspondencia increíble, y eran muy buenos los dos escribiendo, entonces, las cartas son una delicia, son interesantísimas, ¿no? Bolívar la llega a nombrar, la libertadora del libertador, porque ella hasta le llega a salvar la vida, ¿no? Porque ella estaba más al día que él, de las intrigas políticas, y ya lo iban a matar bien, en un momento dado, ella le salva la vida casi, con las armas en la mano, ¿no? Entonces, entonces, luego que como las que siguen, abriendo siempre en nuestros tiempos, ¿no? Mujeres capaces de hacer todo lo necesario, para defender sus ideas, sus convicciones, su lucha, su gente, su futuro, el futuro de sus hijos, ¿no? Su estilo de vida. Entonces, en ese sentido, no son muy diferentes de nosotros, nosotros tenemos las armas ahora, la mujer ahora tiene las mismas armas, que ahora tenemos en la educación universitaria, tenemos el drama de la inteligencia, ¿no? Que eso es más importante que nada. Entonces, pues ha cambiado mucho, en doscientos años, es que parece. Ha cambiado mucho, y por lo menos hemos avanzado, en muchas cosas, y aunque quedan, como les dije, serios problemas, contemporáneos, pero bueno, pues cada época tiene sus retos, cada época enfrenta sus, sus demonios, sus retos, sus problemas, sus dificultades a vencer, y sus vías se dan a superar, ¿no? Entonces, creo que este mundo no es tan, tan espantoso como lo era aquel, creo que hay más comunicación, creo que una persona ya no está tan aislada, también por las redes sociales, por la información, por todo, ¿no? Entonces, creo que también hay más oportunidades. Bueno, pues yo creo que hasta aquí llego yo, y despido a ustedes la palabra, lo que ustedes quieran comentar, comentarios, participación, preguntas, sugerencias. Gracias. Sí, ¿Haga un libro que abre, quizá me crezca un té, para usar, que no se tiene, que las muestre? Bueno, yo hice una, pero yo creo que ya están agotados, que se llama así, Mujeres Insurrentes, de educar, de Luhmen, de Victoria Luhmen, no es uno que hizo la doctora Galea, que es de ensayos históricos, digo, es que a lo mejor encuentran el de la doctora Galea, ese es más académico, pero también es muy interesante, son ensayos hechos por historiadores, yo los libros que hago son de difusión para jóvenes, para jóvenes de todas las edades, como dicen, esta es información histórica, esta es nada más de Leona, pero cuenta toda su vida desde todos los detalles más íntimos hasta, digamos, más raros como donde se casó, cosas así que han sido tema del debate, su ideología, su participación, su historia de vida, si el de Mujeres Insurrentes los sacó, Luhmen con la multa raíz, Luhmen con la multa raíz, es un cuaderno del rayito que tiene una ilustración de varias mujeres en la cortana, y yo creo que los únicos que llaman tener ejemplares son los de educar, si no tienen una existencia son los de educar, sí, porque en la editorial ya no, en las librerías educar, que son las de los museos, las de Conaculta, las que están en cualquier museo, generalmente hay una librería educar, que a la vuelta hay una muy grande, en frente del Templo Mayor, aquí en Argentina, ¿qué quieren? ¿Quieren que les quiera contarlo? ¿Quieren preguntarme algo? Ay, es que no me lo acuerdo en este momento, es que he estado haciendo una lista de las mujeres y no, no lo tengo en la mano en este momento, pero eran varios, eran varios hermanas y hermanos, casi todos ellos tenían familias muy grandes, y generalmente se iban todos al combate, hay un señor que se llama, el señor González Hermosillo, que por él se le da el nombre, la ciudad Hermosillo, y él se lanzó la lucha hasta con sus hijas, que tenía una hija que era la combatiente, que ella montaba caballo y combatía con él, pero no sé si haya información allá en algún archivo, porque son datos que apenas les he empezado a encontrar, mujeres que nadie casi ha mencionado, que eran tantas, uno diría, ay, es que eran tan poquitas, no, es que eran tantas, o que empiece uno a buscar por estados, y salen, 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 yo me he encontrado todavía hoy en día con historiadores balones, que dicen, es que no hubo, ay, ¿cómo que no? Híjole, qué barbaridad, ¿no? Historiadores actuales que siguen siendo como los historiadores antiguos, quieren tapar la importancia de la mujer, sin la participación, entonces, pues es increíble esta mentalidad, ¿no? En este mismo punto de idea, ¿cómo podríamos tener certeza, digo, yo sé que la historia, la vamos a discutir todos los días, es algo muy difícil de transmitir de manera fidedigna, pero sin embargo, si podemos saber, o podríamos, no es la pregunta, ¿cómo podemos distinguir un historiador, o una persona que nos da un libro, que nos da una determinada información, ¿cómo sabes que es la información que nos está dando, es realmente la real, la más apegada al suceso de la historia? Bueno, este, todos los historiadores somos seres humanos, generalmente un historiador de profesión, como la doctora, su servidora, como la doctora profesionaliana, somos personas que nos apegamos a los documentos, ¿no? O sea, yo discutía una vez, después de una conferencia con una señora, que me decían, pero es que en Chalcojá, hay una placa gigante, que dice que aquí se casó, este, Diana Vicale con Andrés Quintana Roo, la placa para mí no quiere decir nada, existe una carta de Andrés Quintana Roo, a Ignacio López Rayón, donde le dice que se casó con el síntico y petío, en Michoacán, que eso, los historiadores de Michoacán, los saben muy bien, vaya, que conocen muy bien ese, esa carta, ese suceso, ¿no? Por ejemplo, en el libro, Mujeres Insurgentes, que editó la doctora Galeana, fue un concurso abierto a nivel nacional, sobre ensayos sobre mujeres insurgentes, que publicó el Senado de la República, ese es posible, más fácil, casi que encuentren ese, al mío, porque se agotó muy rápido, al mío, salió con lo del bicentenario, bueno, también el leño, pero, como fue más reciente, a lo mejor puede ser que encuentren alguno de los dos, ahí es muy interesante, porque son ensayistas de toda la República, con notas a pie de página, con las fuentes, yo aquí no lo expongo, porque es un libro de difusión, ¿verdad? Pero sí te puedo decir, ¿dónde está la información relevante? En el diccionario de Insurgentes, de Miquel y Berges, que es Editorial Borrúa, pues los libros clásicos que se salieron durante el 185 aniversario de la independencia, se hicieron ediciones facsimilares, los padres, en el Instituto Mexicano de Historia del INEF, y hay un tomo de Genaro, fueron muchos volúmenes de los documentos de Genaro García, y hay uno completito, solo un tomo dedicado a las mujeres, todas las informaciones sobre mujeres, ahí está todo eso de las de Pérez, los hombres, los pelos y señales, como se llamaban, algunas tablas parecen como andónimas, de hecho, apenas ahora se han estudiado los archivos, porque como les digo, los documentos ahí están en los archivos, pero un historiador regular, digamos, en esta prisión de género, de buscar la historia desde el punto de vista de lo que hicieron las mujeres, eso es lo que es la perspectiva de género, no los ve, o sea, hay dos archivos de las mujeres indígenas, y hay una historiadora en Puebla que está estudiando eso justamente, porque fueron muchas, claro, había muchas realistas, también, por supuesto, como las durante la guerra cristiana, que había en los dos bandas, había una mujer, como todos los movimientos sociales, no tienen su contraempranque, y sus posturas intermedias, y está como dice la famosa frase de Bertolt Brecht, las que luchan un rato, las que pelean una semana, o las que luchan toda la vida, él lo dice en femenino, masculino, pero no sé si se lo cambian, las que luchan toda la vida, esas son las imprescindibles, y estas mujeres, como Leona, como Josefa, como Gertrudis, fueron las imprescindibles, porque lucharon toda su vida, y murieron casi, tardieron la vida, por lo que creían, bueno, Leona no, pero, ese Gertrudis, ni a Gertrudis, la fusilaron en el Pásco, hay un monumento, en el árbol, en donde la fusilaron, igual, el nombre, la fusilaron en el pásco, ¿qué es lo que le motivaba, justo a Leona, que se quiten un chan, de la vida, había, la imaginación contra ella, había alteridad, ¿O qué era lo que ocupaba para seguir muchos años? Eran idealistas. Una persona idealista cree en un bien superior. Es decir, yo voy a dar mi vida porque quiero liberar esta patria. Quiero que también... Bueno, todos tenemos ideales en la vida y estas personas eran revolucionarias. Entonces querían cambiar las leyes, hacer un mundo mejor. Que ya no hay esclavos, que todos los niños tengan educación, que ya no haya... Había muchas enfermedades también. Apenas empezaban a volunarse las personas en aquella época. Apenas empezaban las campañas, digamos, se puede decir campañas de vacunación. Imagínense cómo estaba todo. Los papás de Leona se murieron por una epidemia de minuela. Pero arrasaba con la gente, así como... Como los pollos estos de Jalisco, ¿no? Pero se murían todos en serio. Y pues era un mundo muy difícil, muy diferente. Entonces querían... En Europa ya estaban en plena ilustración. Entonces eran jóvenes muy brutos. Entonces querían que toda la gente tuviera acceso a la cultura. Estaba el colegio de minería. Se había construido, no hace mucho, la Academia de San Carlos. En España ya se estábamos subiendo jardines botánicos. Entonces había gente muy culta. Y bueno, la música, las artes, ¿no? O sea, no querían que fuera una cosa elitista. Querían que fuera... Digamos, todavía no se puede hablar de socialismo porque todavía no se inventaba el concepto. Pero ya eran de medidas igualitarias para todas las personas. Y este... Con mejores oportunidades. Que una persona tuviera... Si que tenía la inquietud, pues tuviera la oportunidad de estudiar, de superarse. Ellas... Me pregunto, César y Suframis que mi nación, pues, no podían estudiar. ¿Usted no más acuerda de estudiar, de la bolisita de su ormana? No, no pudo nunca estudiar en la universidad. Digo, estudió todo. Y sabía más que... Digo, se podía dar cátedras con los eruditos de las universidades. Pero ella como mujer no podía venir a la universidad. Y para muchas, pues, era muy doloroso, ¿no? Esa circunstancia porque... Amaban la cultura, amaban el conocimiento. Yo creo que no hay peor forma de discriminación que esa, ¿no? Entonces, este... Ellas querían tener el voto femenino desde entonces. Existen los documentos al respecto, ¿no? Pero no se les permitió. ¿Los hombres no lo permitieron? Sí, ya casi en los últimos países, en el punto femenino, 1947, ¿no? O sea, ¿cómo? Primero lo tuvieron países, este... Yo nunca se lo hubieron ocurrido en México, ¿no? Cuando hubo tantas mujeres tan aguerrías en el siglo... Digamos, en la independencia. Ellas ya abrieron brecha, ya... Digamos, esto de la... Digamos, igualdad de la mujer y... Que en realidad es una sociedad más igualitaria para todos. Y más agradable para vivir para todos, hombres y mujeres. Y niños. No es así que... Ay, que la mujer entonces quiere ser la que le comete encima. No. No se trata de eso, por supuesto. Se trata de... De vivir mejor. Y bueno, obviamente, sin violencia. Eso es lo más natural del mundo, ¿no? Y una... Digamos, no, de que no lo ideal sabemos que no existe. Pero como me decía el maestro de la carrera de Historia, hay que hacer como si se pudiera conseguir ese... La meta, ¿no? O sea, no existe, pero podemos tratar de que... De creer que sí existe y luchar por eso, ¿no? Entonces, bueno, pues ellas tenían esa inquietud, ¿no? Este... Lo que ellas peleaban, pues, eran sus pequeñas licheras, como ese hospital de pobres que estuvo ahí frente a la Alameda, donde ahora están... Pues ese museo de la... Sí. Ahí había un auspicio de pobres gigantes en ese predio. Después de la independencia es muy curioso porque por primera vez entran a formar parte del consejo. Se hace un cuerpo, digamos, de mujeres, que antes eran puros hombres los directivos. Y entran todas ellas. Entra la abuela Rodríguez, entra Leona, entra la hermana de Leona. De ahí ve uno que todas eran amigas. Por si nos quedaba la lucha. Entran ahí todas, y sus maridos empiezan a ver ahí las relaciones familiares y sociales que tenían sus pincelos, que son bien importantes, ¿no? ¿Por qué las conocemos a ellas y no a otra forma? Porque tuvieron la fortuna o la suerte de nacer en el núcleo de la independencia. Les tocó a ellos, ¿no? Les tocó a Hidalgo, les tocó a Leona, les tocó a Josefa. Fueron ellos los más importantes. Y los que lucharon toda la vida. Era una mujer, primero que nada estaba en sus hijos, su hija. Ella nunca se quiso indultar, pero cuando la capturaron, estaba en la junta de capturar a Dios, se indultó por su niña. No por ella. Por su chiquita. Y Quintana Roo, ella no lo negó, yo estoy segura que lo negó. De que tú te vas y sigues haciendo las leyes y todo lo que tengas que hacer. Pero no, no. Estuvo como un día sin ella y no pudo. La fue y luego no lo va a alcanzar a intentar, ya dijo, ya. Yo coincidió, es una historia de amor impresionante, ¿eh? Porque cuando ella se muere, se muere de ahí sí, aquí atrás. Ahí donde decía. En Venezuela. Y Colombia. Colombia es básicamente en una planta y donde fallece en una mi casa. En esa casa, con todas sus cosas. Se muere en agosto, más o menos. No sé qué agosto. Y el pobrecito, la piscita en la ronda, aguanta. Cierra, ya le echa la llave en la casa con todo, como está. Se fue a vivir por la zona de la mesa. Queda la llave en la casa. Queda la fea con la solita. Pero no, no puedo, no soportaba estar con él. Pobrecito. Pero bueno, lo adoptaba, lo adoptó este, un gran escritor, ¿no? Guillermo Prieto. Guillermo Prieto era huérfano y Guillermo era doctor. Y luego, cuando él estaba chulito, ahí que iba con su bastón, yo de Prieto lo adoptó a su vez ahí, como un personaje literario, porque él era, lo que los uniera a la literatura, era un hombre muy culto, él es Quintana Roo. Luego también acostumbramos a decir, ahí sí, ahí la fregona en la leona y ahí la fregona en la corregidora, y sus mayores eran unos bandidos, no, eran también ellos muy valiosos, en las calles sí los opacaron ellas. Pero Miguel Domínguez fue uno de los primeros en mandar una protesta política al Virrey, una representación en nombre de los ciudadanos, los hispanos, y también Quintana Roo, pues fue muy importante, uno de los que redactaron la primera constitución que tuvo en este país. Bueno, junto con otros señores muy importantes, pero eran tan valiosas de ellas como ellos, no, pero si gozamos malos, luego tendemos a opacarlos a ellos para exaltarlas a ellas. Bueno, es que sí, fueron muy brillantes, al lado de casi todos esos contemporáneos, eso pues nadie lo puede evitar, no. Bueno, una joven, una joven muy valiosa también que no tuvo tanta suerte como Leona, fue Mariana Rodríguez el Toro de Lazarín. Mariana, hay una calle por aquí que se llama, Mariana Rodríguez el Toro de Lazarín, está aquí por aquí, no, Lazarín, o no Lázaro, pero chiquito, Lazarín. Esa muchacha cuando capturan a Hidalgo, uy no, se puso, pero curiosa, quería, además se puso, más coraje les dio porque era Semana Santa, que se suponía que todo debía de estar en silencio, y los malvados virreyes, el malvado virrey mandó que todas las campanas replicaron así, en gran festejo, con más coraje les dio, porque no solamente estaban faltando a los días de guardar silencio, pues, por la muerte de Cristo, sino, porque cómo se atrevían a festejar, no, entonces ella hizo un plan para capturar al virrey, y secuestrarlo, y cambiarlo por Hidalgo, eso quería ser, pero los descubrieron, y entonces a ella la encierran en la cárcel del Palacio Real, y casi desde 1811 hasta, la sueltan, la logran soltar ya por 1820, 21 días casi al final, y estaba ya muy enferma de tuberculosis, y se muere como uno o dos meses antes de la entrada del ejército tribunano, en la Ciudad de México, o sea que tuvo un destino muy triste, y era de la edad alemánica, deben haber sido unidas, porque era una sociedad muy chiquita, entonces, pues imagínense, fue el destino, ¿no?, de cada una, Leona se la pasó negra, o sea, en el campo, cualquier mujer de Ciudad, este, que te lleven, puede llamar en el cerro, un hombre, si la primera vez que se escapó, la jovencita se le hicieron cachitos los pies, se enfermó, se enfermó del estómago, imagínense años de haber ahí, este, al descampado, lo de Intemperie, a su primera hija, la parió, y de una cueva, esta leñita, ¿no?, pues yo creo que por los gritos, los alarillos, y todo aquello, el parto, ¿no?, está atumado, dijeron, no, pues este se va a poner nada de gritos que nos mandan a agarrar aquí, y los soldados realistas, vámonos, este, y, pues así, así se fue darle, ¿no?, pues sí, este, digo, pues es una historia, es un apasionante de las historias y los relatos de vida de estas mujeres, ¿no?, ¿sus motivos son esos?, ¿no?, el ideal, ¿no?, y que estaban enojados, yo digo que si hubiera, si existiera la reencarnación, por lo mejor yo hubiera sido una chava del siglo XXXII, muy inocional, los jóvenes siempre, yo sí sé cómo cambian las cosas, yo me indigno, yo las voy a cambiar y yo las voy a mejorar, ¿no? Y bueno, pues ellos sí la casi cambiaron, tomaron una parte muy importante de la independencia de este país, pues espero que les haya agradado la conferencia y la chava, si a alguien le interesa, vamos a ir a la chava. Gracias. 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 Adiós. Gracias. 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 Y entonces yo, cuando presenté una persona como Maximiliano Carrote, que me sacó una hermosa desde nuestro campo, entonces yo me dejé a la replique y le dije, ¿qué es lo que pasa? Y me dijo, Isaia, ese tiene ese superación sacrificio, es un don. Qué buen trabajo. Cuando yo le di una vez, usted me dijo, y ella me dijo, y ella me dijo, yo no entiendo con la hermosa, yo no creo que ella me ha hecho todo. Entonces la hermosa me dio mucho gusto, me dice, cuando se murió, es porque de las cosas estábamos en el momento, en el momento, en el momento de llegar a la mesa, y ella llegó, y me dijo, y ella me dijo, y ella me dijo, ay, no, ¿qué es lo que usted en el brazo me ha hecho? Y en algún momento, en el momento, en el momento, en el momento, en el momento, pero en el momento es que no, no, la realidad de mí es un desgrúntimo. Oh, ya que se pasa. Gracias.